¿A usted no le parece extraño que una mujer deje entrar a una prostituta en su casa? ¿Sabe? A veces pienso que las mujeres casadas son iguales que nosotras. Pensé que le importaba, Aurora. Usted está preocupado por ella, ¿no? Es lógico que me preocupe si desaparece sin avisar. Ideales y placer. Mezclados peligrosamente. Los Siete Locos. Capítulo 5. Este martes a las 22.30 por la TV Pública.